Ver las sonrisas de estos pequeñitos que estrenaron estas bicicletas y estos patines. Pues ahí está, esa cara de felicidad que seguramente quienes lo hayan vivido o lo hayamos vivido, recordamos los días 25 de diciembre, que se esperan con ansios durante semanas, que se hace la cartita, que se espera que llegue y luego estrenarlo. Yo creo que son de esas vivencias que jamás, jamás se olvidan. Y si es en compañía de los papás, pues mucho.